¿Qué pasa familia? Si Custer, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y bienvenidos a la beta cerrada de Dragon Ball Silver 2 Ahí estamos con el baile sexy de Custercio, madre mía, eh Fijaos que baile, impresionante Bueno, como estáis observando, hoy ya, no sé por qué, pero Custercio, por Dios, párate ya Ya me dejaba, básicamente ya han puesto ahí la sala multijugador Es decir, ya, como estáis viendo, todo esto es gente, ¿vale? O sea, todo esto son personas que están jugando Y creo que nadie puede conseguir el vuelo, ¿vale? Porque nadie veo yo aquí volando Así que creo que en esta closet beta no se puede conseguir el vuelo, chicos Pero bueno, os preguntaréis, Kuz, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Veis? Ese que se llama Mugija creo que es un bot, ¿vale? Esto son bots, eso creo que no son personas O puede que sí, no lo sé El caso, chicos Como se iba diciendo Lo que vamos a hacer en este vídeo Va a ser terminar las misiones secundarias que dejamos ayer por terminar Que, por cierto, muchísimas gracias por el apoyo que me disteis ayer en el directo Casi 800 likes 7000 visualizaciones O sea, una maldita locura Directo de 4 horas Del que, bueno, estoy muy contento de haberlo hecho Y bueno, voy a, antes de nada, antes de empezar Vamos a la entrega de espacio temporal Porque tengo aquí unos cuantos regalillos que me estáis haciendo Y lo he dicho, muchísimas gracias ayer Por todo el apoyo que le disteis al canal Básicamente ayer se suscribieron a mi canal casi 400 personas O sea, una maldita barbaridad Bueno, me ha dado aquí en Bruno regalitos Muchas gracias, compañero De aceptarlos, evidentemente Y sigue el torneo de artes marciales Así que, bueno, si veo que este vídeo se queda corto Puedo hacer perfectamente Unos combates en el torneo O inclusive grabar un vídeo aparte jugando en el torneo A ver que me quedo bug Así que, bueno He avisado por Twitter, ¿vale? Para deciros que va a jugar estas misiones secundarias Así que, los que estéis por aquí Pues básicamente Madre mía, mira, mira, mira Esta gente que tiene importada de Xenoverse 1 Los trajes y todo, tío Madre, cuánta gente, chaval Así que, bueno, vamos a jugar Y los que estéis por ahí os invitaré, ¿vale? Así que voy a crear sala Vamos allá Ataque de ejército Saiyan A ver que podemos atropear Disparo de brillo, vale Voy a crear Y espacios privados, ¿no? Por si no hay gente O sea, por si no tengo amigos jugando y tal Así que, bueno Yo voy a invitarlos rápidamente A la sala y ya está, ¿vale? Ataque de ejército Saiyan Derrota a Nappa Radit Y Vegeta Y lo leo como Yoda Porque me da la gana Bueno, a ver En teoría Esta misión debería de ser fácil Así que, bueno Vamos para allá Bueno, me dijisteis que el brillo está un poco alto Y es verdad Bueno, el móvil, tío Se me ha olvidado silenciarlo, tío Me cago en mi suerte, tío A ver Me dijisteis que el brillo estaba muy alto Y es verdad Así que, a ver si Bueno, no estoy haciendo nada, tío Se lo están cargando ellos dos solos Maldita sea My fucking god Por favor Dejadme pegar Por lo menos a Radit, tío Un combito o algo, por favor Gracias No, de nada Que no me dejan pegarle, tío What the fuck, eh Por Dios Dejadme que acabe con Radit Le haga algo, por lo menos Ahí está Lo maté yo, por lo menos La verdad que el juego Visualmente se ve muy, muy bien O sea Yo digo que Se nota una diferencia En cuanto a Silvers 1, eh Aquí estamos en la ciudad Vale, vamos Ey Los Eggomans Venid aquí Ey, tío Es que en el modo online Hay como lag, tío O sea, eso pasa en Silvers 1 también, tío Y eso No sé Es bastante molesto Bueno, vamos con Nappa En teoría Nappa no debería de De costarme Ningún problema Vamos a hacer un ataque de carga Ahí está El Super Dash Que se llama Ahí está Pero claro Es que A ver Ahí está Pero no puedo Bueno, tengo que aprender a hacer combos igualmente O sea que Vale Vamos Vamos, vamos, vamos equipo Vamos al Super Saiyan 2 Ahí estamos Y vamos a acabar con Kamehameha Kaioken Adiós, Lapita ¿Quién más? Vale Eh Tenemos que ir para allá Oye Esto de que no se baje el ki con el Super Saiyan puesto La verdad que Que está bastante bien, tío Vale, aquí estamos Vamos a por Estos son patrilleros del tiempo What the fuck, eh No entiendo Bueno Bueno, te reviento igualmente Bueno, no hay mucho más que entender Je, je Ey, ey ¿Dónde vas, compañero? Ey, ey Ey ¿Qué haces? Ven aquí Esto es lo que os digo, tío Es como Como la haceso, tío Pregunta sea Toma eso A ver Super Dash Super Dash Super Dash Ah, porque no tengo resistencia, tío Estoy tonto Vamos Vamos Eso es Ahora Eso es Vamos Que te reviento, chaval Y es que, fijaos Es que el Super Saiyan no se nos quita, tío O sea Eso mola muchísimo, tío Aunque gastemos todo el pico a las habilidades No se nos quita el Super Saiyan Lo cual es un maldito plus Porque con eso podemos Vale, ahora No tenía resistencia, tío Qué pera Para haber hecho el Dash Y haberle hecho un mega combo Pero bueno Ya os digo Este Sinoverse 2 Me encanta, chicos O sea Por lo poquito que Bueno, por lo poquito Ya llevo más de 6 horas jugadas Por lo menos Así que de poquito nada Ya os digo que Que me encanta, tío O sea El sistema de combate La verdad que lo han mejorado bastante Y se nota Se nota bastante, la verdad A ver Tengo totalmente gigante Puño Super Dragón A ver si lo puedo acabar Con un Puño Super Dragón No, no No me van a dejar Se lo van a cargar Se lo van a cargar antes, tío Es que No se puede No Ahí, ahí Vamos, vamos Lo mato yo con un Puño Super Dragón No No, no No lo mato yo Bueno, pues le voy a lanzar esto Toma eso No dice nada, tío Ojo Ey, cuidado con eso Vale En teoría Con esto debería de reventarlo Tormente gigante Tira What? Si no le he hecho nada Tú, ¿qué pasa? ¿Que no se muere este pavo o qué? ¿Se ha quedado este bujo o qué? Tío, es que no Se lo le doy, tío Vamos, ahora, 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 ahora Dale duro, dale duro Ahí, 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 ahí Vamos, vamos, vamos What, 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 what ¿Cómo hacen eso, tío? Yo quiero aprender a hacer esa mierda, tío De los dashes Yo quiero aprender a hacer esos dashes, tío Vale Ahora sí puedo hacer el combo No Me lo cortó el cabrón, tío Vamos Cowen Te vas a enterar, hombre Toma esto Ahí lo llevas Vamos Joder, me la he esquivado, en serio What the fuck Toma Esto es el impacto Sería el impacto de meteoros Fabilidad Vamos Coño Por Dios ¿Lo podemos matar ya o qué? Sí, sí Ya se muere, ya se muere Ya se muere Lo mato, lo mato, lo mato No Por Dios Vale, ya está Madre mía, tío No se muere el pavo, eh No se muere, eh Vale, en teoría Tenemos que ir ahora A West City Industrial de nuevo Vale, sí Hay que ir Hay que ir de nuevo para allá Vale, y ahora tenemos que ir Hacia ese punto Ah, mira Está aquí Yamcha A ver qué nos cuenta Hola ¿Qué tal? No puedo ayudar más, adelante Vos a mi poder Ve y lucha a ganar Ve, ve, ve Vale No sé si Creo que nos ha aumentado la vida O algo así En fin Vamos para Corporación Cápsula Dios, este mapa Bueno, la han cambiado un poquito, eh Vale, aquí ya Esto ya me gusta más Oye, sí me han aumentado Me han aumentado Me han metido como armadura en la vida, ¿veis? O sea Vamos Vamos Combazo, chaval Combazo Y porque me quedé sin Kike Si no, se me iba el combo a 50, chaval Buah, pobre Vegetta Le hemos reventado en un momento, tío Pobre Vegetta, tío A la mierda No me ha durado nada, Vegetta, tío Pobrecito, tío A ver Fin ¿Ya está? No, todavía falta un enemigo, ¿no? Vale, parece que hay que volver a West City Industria No, vale, ya hemos terminado Perfecto Vale, a ver que me dropean Sube de nivel Perfecto Y me dan insignia La última moda No sé Que ropa es esa Y no me dropean el ataque Qué putada, tío Vale, chicos Ya le he bajado un poquito el brillo al juego Creo que ahora se nota bastante Ahora se ve muchísimo mejor Y bueno, a ver Básicamente Vamos a mirar La ropa que nos han dado A ver exactamente qué es lo que es Es la última moda Vaya una puta mierda Vaya una mierda, tío De verdad Bueno La que llevo equipada Me aumenta los ataques básicos Así que es totalmente worth Vamos a aumentar los atributos Vamos a ponernos el ki Para llegar a ser Super Saiyan 3 Ya sabéis Y Lol Lol Esto va súper petado, tío Vale Vamos a ir a mirar la tienda de ropa A ver si tengo otro tipo de guantes, tío Porque estoy hasta los cataplines De llevar Todo el rato estos guantes ¿Cómo ha subido la gente ahí por aquí? Ah, mira Qué bien Qué graciosos Hola ¿Queréis ser mis amigos? No, estoy solo, tío Nadie me quiere Estoy solo Forever alone A ver Tienda de habilidades no Quiero ir a Tienda de Tienda de ropa, por favor Tienda de objetos tampoco ¿Dónde está la tienda de ropa, tío? Ahí está, tienda de ropa Vale, a ver Tienda de ropa Vamos a ver Aquí estamos Vale, a ver Comprar con Zeny Quiero guantes No venden guantes, tío No me lo creo No venden trajes, tío Vale, aquí Eh, traje de combate Necesito algo que me aumente Los ataques básicos, tío No lo puedo creer Vale, estos de vegeta estarían bien Que son los que llevo puesto Básicamente, creo Me cago en Vale, uniforme Esto estaría bien también Me aumenta los ataques básicos Resistencia Vale, pero esto Vale, solo puedo elegir entre esos Así que, bueno Pues Creo que voy a elegir Es que el de vegeta Me quita salud Y super ráfagas Aquí realmente No es totalmente worth Y este No está bien Uniforme, ¿sabes? En plan Tranquilo Me voy a comprar este, tío Más que nada por cambiar un poco ¿Sabéis, tío? Porque estaba ya cansado De ir con estos guantes Así que Me voy a poner esos Cambiar equipo Y Uniforme ¿Veis? Esto ya molan más, tío Y le voy a cambiar el color Le voy a poner Le voy a poner Así como El color de las botas de Goku En plan Algo así, ¿no? Algo ¿Sabéis? Voy a poner Sí, yo creo así Así se lo voy a poner El mismo momento Vale, perfecto Vale, hecho esto Vamos a mejorar Ah, no, ya lo hemos mejorado Me cago en tal Vale Pues ya estaría básicamente Vamos a continuar Haciendo misiones secundarias, chavales Vale, a continuación Vamos a hacer Invadir la tierra Derrotas a un Goku Vale Ojo que me pueden dar El Kaioken En esta misión No está nada mal El Kaioken, eh, chicos Eh, oye ¿Han metido nuevas misiones? ¿O soy yo, tío? Me parece que han metido Nuevas misiones, tío What the fuck Ahora que lo estoy pensando Me parece que han metido Nuevas misiones, tío No, no No lo sé, tío No lo sé Vamos a hacer Misión número 8 Invadir la tierra, chavales Así que Vamos al lío Invadir la tierra Condiciones de victoria Derrotas a un Goku Condiciones de derrota Puntos de salud Del equipo Agotados O que se agote El tiempo Vale Vamos a por Yantxa Maldita sea Lol 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 Le hemos violado demasiado, tío Le hemos violado demasiado, tío ¿Estamos haciendo de Vegetta y Napa Nosotros, o qué, tío? Yo voy a por Kling, tío Yo me pido Kling Eso sí Ven aquí Mira lo que le quita a Kling Yo solo, tío Madre mía Más de la mitad de la vida No apoyo Napa Madre mía Vale Tira para allá Vale, siguiente Tención, compañero Te vas a ir a la puta Toma esto Madre, 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 madre Dios, este juego mola mucho, tío Este juego mola mucho Maldito sea Vamos Joder, hermano Vale, el nuevo enemigo Vendrá Goku ahora O Piccolo Vale, Piccolo Dios, 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 Dios Vale, por Piccolo Pobre Piccolo, tío Come here Vale, vamos Cuidado, cuidado, cuidado Joder, tío Es que No puedo tocarle, tío Porque Entre que me la esquiva Y entre que viene Todo esa pared, tío No puedo No puedo, no puedo hacerle nada Voy a tirarle esto, tío Madre mía Pobrecito, tío Lol Madre mía Menudo Bukake Vaya Bukake, tío ¿Quién viene a continuación? Te dejo uno que ya viene Goku, ¿no? Ah, vale, no Viene Gohan Gohan, lo siento, compañero No te comas la pospanda Gohan, por favor A ver ¡Ey! No sé cómo no me he comido eso A ver What Es lo malo del online Como os digo Es raro, tío Aunque esto es una beta también, ¿no? Pero bueno, sí Espero que eso lo mejoren Mira el Kamehameha ese guiado, tío O sea, ese Kamehameha No sé cómo Pero qué se hace, tío, eso A ver No voy a suadito al chico Madre mía Dios 58 golpes, tío Lol Vale, ya me lo cortaron Ya está muerto, muerto, muerto Vale, vale, vale Por favor, siguiente Como enemigo Y ahora sí que sí Ahí tenéis A Goku Vale Vamos a por él A ver si desbloqueamos el Kaioken, tío Estaría interesante, tío Que consiguiremos el Kaioken Uff Por Dios Que yo también quiero meterle con vos, tío, eh Ahí estamos Vale, ¿ves? Vale Vale A lo mejor le hacemos algo Toma eso Super Saiyan ¡Ojo! Que se ha transformado el Kaioken Mientras yo me iba a transformar en Super Saiyan, loco Ahí está Vale, vamos Goku, compañero I'm sorry I'm sorry I'm sorry, compañero Super Saiyan 2 Ahí estamos Vale Y hasta siempre Goku A la puta ¿Quién viene ahora? What the fuck Ah, vale Va a levantarse Vamos, vamos Dale Vale Vale, dale Hostia Se vienen los buenos, chavales Ojo Ahí está Vale Vamos Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora se pone el combate muy interesante, chavales Tío Es que épico Es que es muy épico, en serio O sea Es muy épico Ey, me ha dejado ahí paralizado What the fuck Vale Vale Eso es Perfecto ¿Viste? Ahí el combo perfecto Bueno, aquí ya la gente Le estamos reventando, tío Madre mía Pobre Goku, tío Pobre Goku, en serio No puedes huir, Goku I'm sorry, my friend Madre mía Madre mía Cómo encadenamos aquí combos, tío Vamos Vamos Ey, me lo esquivo ¿Cómo te atreves? Todavía no me puedo transformar en Super Saiyan Dos Bueno, es igual Con esto está muerto, creo Ahí está ¿Has conseguido equipo? Dime que he conseguido habilidad Transformación Por favor Dime que he conseguido el Kaioken ¿No? ¿En serio? Me han dado el Kaioken En Rango Celta lo he secado, eh Y... No me han dado el Kaioken ¡Puta vida, tete! Bien, pues ya he hecho la misión secundaria número 8 Vamos a hacer la siguiente Vamos a crear sala Y vamos a la misión número 9 El Ray... El Ray... El Ray Saiyan es... Y tenemos contra Vegetta Nappa Turles Derrota a Nappa Y, bueno, pues ahí está Esta pequeña misión Así que... Let's go, boys El Ray Saiyan es... ¿Quién? Derrota a Nappa Vale Vamos al lío El Ray Saiyan es el padre de Vegetta Es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, tío A ver Mira, se tiene la equipación de... El doji de Bartok Y tenemos a Vegetta Vale, voy a para el Saiyaman Que a nadie le va a hacer focus, yo creo Porque es súper debil Entonces, no creo que nadie se vaya a fijar el pobre Saiyaman Para hacer el focus al pobre A ver, Saiyaman No, voy a... Oye, qué rápido es el cabrón, eh Jodidamente escurridizo el Saiyaman De los huevos Ven aquí, maldito Saiyaman No te caigas ¿Ya está muerto? What? Tío, qué poco de amaje tengo, eh No me siento que me estéis viendo los puntos en el ki, tío A ver Tú No, 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 no Ven aquí Vale Por ahí, por ahí, vale Uno menos Vale 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 Ok Vamos a ver dónde tenemos que ir Vale, a ver Tenemos que ir Tenemos que ir Tenemos que ir Tenemos que ir Así que ya tenemos que ir Vamos para allá, chavales Aquí estamos Vamos a por Adit En esta ocasión Tenemos ahí a Piccolo Para que nos llegue a unas cuantillas cosas No sé exactamente qué nos dirá otra A ver, tú Que te reviento Lol No sé qué ha pasado ahí, tío O sea, no sé No sé qué es lo que ha pasado Efectivamente A ver, tú Toma esto Buena Saiyus Vamos ahí Super Saiyans 2 Ahí lo llevas Vamos Rarit Ven aquí Ahí lo llevas Y Cómete esto Si no lo he dado, tío Ven aquí, hombre Vale, muerto Vale Quiero ir a hablar con Piccolo Que está por ahí esperándonos A ver qué nos da exactamente Hola, Piccolo, amigo mío Peleándose entre sí Oye, ¿podría echarte una mano? Sí Vale, entonces me voy a ir a ti Hasta que se lo Vale, perfecto Pues mira Se nos suene Piccolo Nice It's nice Y ahorita siempre Siempre está bien Vale, aquí estamos A ver ¿Dónde vamos a ir? Ah, vale Se nos abre una nueva puerta Un nuevo portal Mejor dicho Una nueva puerta No Una nueva puerta No se lo sabe Se nos abre un nuevo portal Vale Vamos pues, chavales Let's go Vale, vamos contra Charles Ahí está Ven aquí, maldito Capare contigo Ja, ja Ven aquí Que te voy a revesar, chaval Vamos Ahí lo llevas Oye, ¿por qué no le estoy quitando vida y tal? No sé si lo estáis viendo Pero no le he quitado vida O sea ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ven aquí, hombre Oye, que no le hago daño What the fuck Vale, ahora creo que sí, eh Ahora ha oído un apa Pero ahora Ahora, ahora, ahora Ahora sí Ahora sí Ven aquí Vale, hombre Te vas oyendo, en serio Vaya, hombre Se fueron, tío Cagados de mierda A ver Estaba por aquí Tenxian Me ha parecido ver ¿No? Ah, sí, mira A ver qué nos dice Ey, Tenxian Hola De verdad, si de tener su lucha Puedes usar parte de mi ki Cuento contigo Eh, vale Me ha dado vida O sea, nos cura básicamente Yo quiero que me den ki, tío He hecho de menos el ki en este juego Maldita sea Vale ¿Y ahora? ¿A dónde pues? Vale, si nos abre una nueva Nuevo portal Vale Hay que fallar En teoría ya está de ser la batalla definitiva, eh A ver Vámonos Que nos vamos Let's go, boys Go inside Vale ¿Qué no hay aquí? Esto es la El mapa de De Goku y Bills En la pelea Ey Tengo que volver a No entiendo, tío Pues nada ¿Por qué me hace meterme aquí Y luego volver a salir? No entiendo nada Vale, ahora Nuevo enemigo Lago subterráneo ¿Otra vez tengo que entrar? ¿Pero estamos tontos o qué pasa, tío? Bueno, chicos Pues básicamente Se me ha quedado la misión bugueada No la hemos podido terminar O sea, que me cago en todo, tío Bueno, este será un pequeño vídeo cortito Y bueno, probablemente voy a ir a otro directo Para finalizar ya que sí la beta Eh, ya sé que sí Terminando con vosotros Todas las misiones secundarias online Y bueno, dándole caña Al torneo de las artes marciales Y aparte, bueno, algunas cosillas Así que nada más Eh, voy a dejar este pequeño vídeo De Xenover2 por aquí Espero que os haya gustado Si ha sido así Podéis darle a me gusta Comentar, compartirlo Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!